El de tener pares, el de que los jóvenes puedan participar activa y dinámicamente de los procesos, porque sobre todo nosotros los adultos y los administradores debemos ser oidores, atender las situaciones que ellos viven y tratar de trabajarlas de una manera positiva. Entonces esta estrategia como juego es una actividad que integra, que vincula, que genera normas, que llega a la vivencia de principios y es una cosa que deberíamos masificar en colegios, en establecimientos, tanto públicos con la participación de acciones comunales. Es una oportunidad de vincular y de prevenir. El colombiao es el símbolo de los retos y desafíos que tienen las entidades territoriales para garantizar los derechos de infancia, la adolescencia y la juventud, con el fin de que este tipo de encuentros y programas no sean un tratado más, sino una estrategia que verdaderamente se cumpla y se convierta en la base fundamental del futuro de Colombia.